¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les he sugerido en este espacio que tengamos mucho cuidado cuando articulamos las palabras. Hay que articular correctamente los sonidos o lo mejor que podamos, sobre todo cuando ofrecen cierta cacofonía. Me refiero, por ejemplo, al caso del verbo acompañar. Si usted se dirige a una persona y le pide que a usted la acompañe, le va a decir acompáñeme, acompañe, porque está en singulares, solo una. Pero si les pide a varias personas, tiene que decir acompañen, conserva la n, a mí, acompáñenme. Pero ¿qué tal si usted está con otras personas? Entonces les tiene que decir a esas personas en plural, acompañen y luego agregar el pronombre nos en plural. Eso quedaría acompañen nos y cuando usted escribe esa expresión tiene que conservar las dos n, porque si no está diciendo otra cosa. Así que mucho cuidado con la articulación porque si dice de corrido sin resaltar las dos n, solo le va a aparecer una y quien lo oiga va a escribir mal. Lo correcto es acompáñenos cuando son varios quienes acompañan a varias personas. Mucho cuidado con articular los sonidos atinadamente. Gracias, síganme en Twitter Miguel Campos Ram y recuerden que si 10 o 20 minutos al día leemos, uno o dos libros al mes leemos.